Hace unos años, la Junta Directiva, presidida por el ingeniero químico Arillo Santos, aquí presente, tuvo la iniciativa de iniciar un proyecto de sueños para nuestros colegios, donde pudieran compartir en familia y recrearse con seguridad en un ambiente exclusivo con todas las comunidades de entretenimiento. Play de soforo, cancha de tenis, baloncesto, olivor, gimnasio, piscina, salón multiluso, casero, salón de mirada y huevos de mesa, entre otras facilidades. Este inicio marcó la pauta para que hoy nuestros colegios cuenten con unas instalaciones llamadas Casa Cruz del Coyo, donde la misma no está terminada, pero vamos avanzando. Ya tenemos el play, la piscina y el casero. Solo necesitamos la colaboración de todos ustedes para terminarla. Estamos totalmente seguros de que se damos esfuerzo entre todos, de manera que cada uno ponga su granito de arena, lo lograremos. Esta Junta Directiva hará todos los esfuerzos, no solo para dar seguimiento a las instalaciones, sino también para terminarla. Gracias. 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 Gracias.